... Trata, bueno, de una posibilidad que la gente de divisiones inferiores, el club de talleres, nos dio para que podamos de alguna manera ir haciendo una especie de filtro para que, bueno, de categoría 99 a 2004, con las cuales terminamos hoy acá en la Lía Chacarera, para que después cuando vengan ellos, que son obviamente los especializados en esto, puedan determinar cuáles son los chicos que a futuro podrían incorporarse. Ahora, Pauletto, ¿qué evaluación hace de los chicos? Vemos que son muchos, que están acompañados básicamente de la familia, ¿no? Sí, seguro. En esta edad, siempre acompañados de la familia, que es un lugar fundamental. Hay muchos talentos, sabemos que en toda la provincia hay muchos talentos, en todo el país, somos un país totalmente futbolero. Pero bueno, también, como les dije a ellos, tienen que ir acompañados de los entrenamientos, de la constancia y la dedicación a cada uno de los entrenamientos que les proponen los profes, los entrenadores, los técnicos. ¿Cuántos chicos fueron preseleccionados? Mira, fueron preseleccionados aproximadamente en esta etapa 50, que, bueno, se puede incrementar el número porque todavía falta una pequeña etapa que la vamos a hacer muy cerca de acá, seguramente en Capital. Pero bueno, como también habían podido venir muchos chicos de Capital, de clubes de capitalinos, eso hace un poquito más fácil esta preselección. ¿Cuántos chicos en total van a llegar a Córdoba, a las inferiores de talleres? Mirá, eso ya no lo puedo determinar, eso lo determina justamente la gente que está a cargo de este proyecto, que son los responsables del club. Nosotros solamente podemos colaborar desde acá, si se puede decir, pero ellos son los que tienen la palabra final. ¿Ves a algunos chicos con condiciones de decir que vos, por tu experiencia, fuiste jugador, sos técnico, pensás que puedes llegar? Mirá, el año pasado nosotros tuvimos la posibilidad de llegar con el Sub-17 de acá, de la Liga Chacarera, instancias finales en un torneo nacional, como es el Torneo Nacional de Liga Sub-17. Y uno de los chicos, justamente, hoy está incorporado a la quinta división del Club Talleres de AFA, que es Walter Vega, chico de Defensores Cube. Así que, ¿te imaginás que si nosotros trabajáramos un poquito más desde abajo, y bueno, dándole más importancia, creo que podría haber más chance para los chicos? ¿Cuáles son las expectativas con las que llegaste? De viajar a Córdoba, ahí, en el taller de Córdoba. ¿Y de qué jugás? De arquero, soy arquero. ¿Pero sos bueno o más o menos? No sé. Ahora, Joaquín, ¿quién te empujó a esto? ¿Tu papá, tu mamá, tu familia o vos sos el que querés? Yo soy el que quiero. Mi papá también me dijo. Yo quise venir porque vi en el diario y todo. O sea, vos viste en el diario y te viniste. Y yo quise venir, mi papá me dijo también. Y me dijo mi mamá que venga, que me pruebe en el taller de Córdoba. Y ahora sabías que el profe te separó, te dijo, Joaquín, quedate. ¿Cómo lo tomaste? Muy contento, bien. O sea, ya decidiste ser jugador de fútbol. Sí. O sea, te ves atajando en la primera de Talleres. No sé. Sí, ¿por qué no? Claro, ¿por qué no? De eso se trata, ¿no? Sí, de eso se trata. De venir a Talleres, Córdoba, ahí a Córdoba. Pero antes podrías haber jugado en un equipo de Catamarca. O querés ir directamente a Talleres. Ir directamente a Talleres. Bueno. Si no entro, no importa. Estoy jugando en un club que es muy bueno. Me gusta el club. Cómo juega, todo. Me gusta asociar los altos. He jugado muy bien. Jueve mi club. ¡Suscríbete al canal!